A casi 14 horas de haber sido reportada como desaparecida, la joven Karen Espíndola ya se encuentra en la casa de sus padres, ubicada en la colonia Villa Coapa, confirmaron fuentes policiales. Hubo una intensa búsqueda realizada por elementos de la Subsecretaría de Operación Policial de la OSSC. Ante la presión mediática realizada en redes sociales a través de la STAC Te Buscamos Karen, las autoridades policiales ofrecerán más detalles en unos minutos. La titular de la Procuraduría General de Justicia, Ernestina Godoy, también podría referirse al tema cuando inaugure una agencia especializada en la alcaldía de Álvaro Obregón. En el domicilio se encuentra personal de la Policía de Investigación quien en breve entrevistará a la joven desaparecida desde las 9 de la noche de ayer en las inmediaciones del Metro General Anaya.